No, ya sé qué está pasando, güey. Personas, no sean como viral, por favor. Yo, la verdad, siempre me divierto comentando. Yo creo que es una de las cosas por las cuales sigo haciendo esto. Exacto, creo que yo también, eh. Es el amor a la comunidad. Voy a abrir un Patreon o algo para... Perdón, estoy listo. Ya estoy listo para el próximo match. Dale. Reggie en contra de Chach. ¿Winners? Finals. Justamente hace rato también que tuve oportunidad de platicar con Chach. Me estaba comentando de que él ya conoce bastante bien este match. Sí, creo que Chach y Meister juegan... Juegan muchísimo juntos. Es justo por eso. Es justo por eso. Él sabe que tiene que respetar que a Game & Watch no te lo puedes llevar hasta arriba o te mata. Exacto. Ese OV... Acaba siendo... Pues... Un hacha de doble filo. Sí. Que el filo volteando hacia ti está bastante más filoso. Es como de... Si lo piensas, ¿te quieres morir? Sí, ¿no? Sí, exacto. O no. Chach eligiendo la vida, por supuesto. Sí. Uy. Derecho de parte de Chach. Sí, exacto. Sin embargo, Chach no buscando ese segundo Witch Twist. Más que nada, buscando ese Oper cerca del Ablazo. Buen Run of Graves. El día de hoy, Chach ha estado en su punto con esos Run of Graves. Buscándolo, buscando eso. No, 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 no. Este juego 0% por Warthrow, buscándolo fuera del escenario. Chach es un muchacho joven y respondón. Digámoslo así. Y 38%, a diferencia del set que tuvo Reggie con Javi, donde yo creo que a Javi le costaba un poquito más acumular el daño. Ahorita no estamos viendo eso en Chach. A pesar de que sea bañoneta y que sabe que tiene que respetar el macho, irónicamente, a pesar de ser un personaje que mucha gente considera roto. Sí creo que a diferencia de Javi Chaga en este momento Como que sabe lo que quiere hacer Tiene un mejor plan de juego En contra de Reggie creo Y Javi más que nada la estaba tocando de oído Cuando encontrara esa entrada lo iba a hacer Yo creo que más bien Chaga está buscándolas Está forzando las entradas Muy buen Witch Twist para salir Ese era un mix up de Jabba grave estoy seguro Estoy seguro de que eso era lo que Reggie Sabes creo que estamos viendo un Smash DI de parte de Reggie Un Smash DI hacia arriba de los Witch Twist Donde se está saliendo del combo del side B Y vimos justo en ese momento buscando ese grab Y creo Probablemente hubieran salido el Bad Within Y por eso no intentó irse por el Down Throw a Oper Utilizando ese Witch Time Creo que dudoso Buscando el AirDodge Pero Chaga no se lo va a regalar No cediendo para nada Y otra vez Otra vez estos grados 85% Un juego más cerrado que haría Exactamente parejos Uy No es suficiente Buscando ese Bullet Time Pero no lo busca Pero no lo busca Uy Otra vez Cerca Demasiado cerca Demasiado cerca Pero buscando este Vaquer No dobería que Chaga empezara a buscar incluso el Witch Time Pero el Gar potente Potente herramienta de Game & Watch también Si Signo demasiado La verdad es que Creo que Reggie va a intentar Uy Le falla el salto Le pega con la silla Le pegó con la silla Chaga Chaga Gastón Si es exacto que era No era necesario Y creo que Loper solito Se lo puede llevar Raptor Pusta Químico No puedo creerlo Y Chaga se lo lleva Si Cerca eh Si Muy cerca Demasiado cerrado este primer juego Lo que promete un buen set Definitivamente Definitivamente Estos son jugadores No son detalle nacional Son detalle internacional Sépanlo Todos en stream Si Sépanlo todos Que Ambos jugadores Son detalle internacional Si La silla me da muchísima risa No puedo A mi también Ese optro Forward Team Hizo 14% Que me parece poco La verdad En el caso de Bayonetta Si Digo Bayo está acostumbrado A hacer Una cantidad Ridible de daño Y en el caso de Game & Watch Al contrario Como dices Uy Estaba esperando El OPI De parte de Reggie Yo también pensé Que Reggie Iba a decidir Irse por todo Si Porque yo Juré haber visto Esta ventana Donde el OPI Salía Pero creo que no De hecho Me parece que puedes Masearlo Y no tiene mayores repercusiones Ya O Le está aplicando Las prohibidas Las prohibidas Las prohibidas Porque Se supone que eso No se lo puedes hacer A Game & Watch En el matchup En el matchup Está escrito Que no se lo puedes hacer Creo que más bien Chag Viendo que Reggie No está tomando Esa opción Si O sea No estaba preparado Para eso Entonces Exacto Aprovechando Me va a respetar Chag Sabe mejor que eso Si Dándose cuenta La verdad es que No me sorprendería Que el resto De este juego Chag No lo intenté Otra vez Si Esperando El OPI De Reggie Entonces Más bien Jugando Por esos combos Buscando Porcentaje Esta no le entra No le he estado entrando Y ni siquiera Ni siquiera Es el Bad Within Lo que lo he estado Salvando Es el DI Es un buen Exactamente Creo que ya fuera De porcentaje Ovi Si ves Nuevamente No hubo Witch Tweet Yendo por el OPI 32% Buscándolo Fuera del escenario Uy So close Uy No No Puede ser Chag Chag Está loco Chag ¿Por qué haces esto? Y podemos escuchar A un Bayonetta Main Volviéndose loco En Si En nuestro público Si A un solo Bayonetta Main Todo el resto del mundo Enojado Diciendo que Va a estar rota Lo cual es cierto Si Pero también Fue un excelente Reconocimiento De Chag Yo creo que Ningún personaje Puedes Con ningún personaje A pesar de que Sea el mejor del juego Puedes quitarle crédito A Al jugador No puedes No puedes Desacreditar a Chag Porque Eso no solamente fue ejecución Fue una reacción ¿Qué te decía ¿Qué te decía Hace un par de sets? Tenemos Main Palutena Reggie es un Main Palutena Me has convencido Si Cuando Ya las cosas Con el secundario No funcionan La ama y señora De Pitt Si Pero la verdad es que Alguna vez Javi Y algunos otros miembros De la comunidad De la Ciudad de México Tuvieron una discusión De quien se veía mejor Si Palutena O Bayonetta Después les cuento Quien ganó Pero Es que es Palutena Ok Este definitivamente es un matchup Que la gente No conoce mucho Pero Pero también Por el neutral Que tiene Chag Chag es uno Es uno de los Bayons Irónicamente Más basados en neutral Si Tienen castigos muy fuertes Y eso es lo que lo hace Excelente Pero Su principal fuerte Como jugador Creo yo Es su neutral Ok Así que Si él es capaz De adaptarse al neutral De Reggie Con Palutena Si No y parece ser Que lo está haciendo Bastante bien Si tiene una ventaja Eh Considerable Si considerable Y manteniendo esa distancia Esa distancia De Reggie Evitando Lo más posible Los combos Y creo que Reggie Estamos viendo Más que nada ¿Qué? ¿Hit? Tras hit Tras hit Pero un hit A la vez Reggie Se llevó que está Primera dos Si la Palutena Le funciona Para ganarle A Chag No lo sé El mundo El mundo se acaba mañana No Uy Buen Fastball Va a querer Buen Fastball Oímos el grito De Capitán Levy Apoyando a Chag Si ¿Será puros aéreos? No Bayonetta La ama Y maestro De los combos Volvemos a Marvel Adiós Volvemos a Marvel Se acabó Volvemos a Marvel Y ya Reggie Losers Felicidades a Chag Por llegar a la gran final De la Aneos Gracias Gracias